Un gran saludo a todo nuestro público de producción de Sol de Oro, estamos aquí desde los premios Vive Nuestra Música y tenemos dos talentosos personas, dos talentosas parejas y bueno, por favor quiero que se presenten ante todo el público de Sol de Oro Por favor Buenas noches, mi nombre es Caju Y mi nombre es David Bueno, por favor quiero que nos hablen ante el público de Sol de Oro, ustedes fueron ganadores, hablen de su carrera, de cómo fue esta experiencia, cómo llegaron aquí y cómo se sienten Claro que sí, este es nuestro segundo premio, el primero como Mejor Artista de Vallenato lo ganamos en el año 2021 y la verdad este año para nosotros no ha sido nada fácil, pero este premio nos motiva muchísimo a seguir adelante en nuestra carrera A mí me gustaría que ustedes nos den un pedacito de esas canciones tan espectaculares que tienen para que todas las personas que nos están siguiendo puedan escucharlo y sepan con cuál fue la que ganaron Claro que sí Hoy te vengo a agradecer las cosas que hiciste por mí, el amor que me diste a mí Por todas las cosas más hermosas de la vida que me brindaste tú Ay, yo no quiero quedar mal contigo, quiero ser honesto Ay, yo no quiero engañarte mujer, soy un caballero Pero dejemos así, yo ya no puedo seguir con esto Mi amor es ausente, te juro no puedo No siento nada cuando te beso Ay, mi amigo, ¿qué es esto? Tengo que decir, ¡guau! Qué voces tan magníficas y qué sentimiento transmiten con esta interpretación De verdad, mis respetos y mi admiración para ustedes Me da una curiosidad, ustedes son hermanos ¡Guau! Genial, o sea, es un talento heredado y me encanta porque bueno, hay muchísimo talento como lo hemos dicho aquí en la ciudad de Cúcuta y en la región Así que bueno, esto es una muestra de lo que hay Por favor, quiero que le digan a nuestro público cuáles son sus redes sociales, cómo los encuentran en YouTube Para que ellos lo sigan y conozcan más de su producto musical Claro que sí, nuestra música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales como Caju y David Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Caju Quintero y David Music Perfecto, algunas palabras para nuestro público Sí, a mí me gustaría que ellos nos dieran unas palabras especiales a todas las personas que nos ven Para que ellos también se deleiten y obviamente tengan ese mensajito de ustedes Claro, de verdad que muy agradecidos con todas las personitas que nos han apoyado Y nada, decirles que luchen por sus sueños, que todo con mucha constancia y sacrificio se puede Excelente, siempre nos han dicho eso, constancia Sacrificio y creer en ustedes mismos que es algo que necesitan Primero que todo creer en los otros mundos ¿Ves? Entonces, ya lo han reiterado varias veces Estos artistas llegan aquí con mucho sacrificio, mucho trabajo y la fe en sí mismos Así que bueno, todo nuestro público de Producciones Soldero estén muy conectados con nosotros Síganlos en las redes sociales y estén muy atentos a todas nuestras publicaciones Un beso a todos y hasta la próxima Chao Hoy te vengo a agradecer las cosas que hiciste por mí, el amor que me diste a mí Por todas las cosas más hermosas de la vida Que me brindaste tú Por los momentos más sinceros que he tenido Produciones Sol de Oro Iluminando conciencias